Medellín, todos por la vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Vélez, mi marca es Siniestra, es una marca que nació en la universidad, es una marca que es inspirada en las estéticas oscuras y las épocas pasadas, para una mujer atrevida, exquisita, apasionada por el diseño y también con esta afinidad a las estéticas oscuras. Este premio significa mucho para mí, es un, pues como, el premio al ardo trabajo que he tenido durante todos estos años. El proceso de acompañamiento fue súper bueno, me enseñaron, pues aprendí demasiado, algo que es muy importante porque uno todos los días como empresario se tiene que nutrir de nuevas cosas, tienen que saber no solamente de la parte de diseño, sino también de la parte de finanzas, de la parte de cómo estructurar un negocio, y esto es demasiado importante para uno, pues darle como continuidad en el tiempo a su idea de negocio. Medellín, todos por la vida. 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 Medellín, todos por la vida.